Antes de que el video comience damas y otakusee, les recuerdo que yo no soy el dueño de ninguna imagen cómico doujins y en este video únicamente me encarje de su edición y o traducción al igual que el link de la música estará abajo en la descripción si el video les ha gustado suscríbanse para no perderse cuando suba nuevo video sería de mucha ayuda, si dejan su like comenten no sean tímidos y sin más voluto venga el video. ¿Siempre lo llamas Yombo y recuerdas su nombre? ¿Ah? Su nombre. ¿Qué estás mirando? Andeson. No pongas eso en mi nombre. Demian. Cerca pero no. De mi hielo. Deja de bromear conmigo. Omelete de arroz de mi hielo. Justo lo que quieres comer. Tengo hambre de omelete de arroz. Mentira. Danian. Es difícil. Anjacha como siempre tan linda. Ay. Bueno estamos en el mismo dormitorio así que eres realmente una idiota si no lo sabías. Amen. ¿Qué diablos es esto ella es tan maldita linda? Deja de bromear. Y también mi corazón está latiendo tan rápido. Ella es tan linda incluso si se burla de mi nombre. Que lo que no puede leer mi mente o M. Ella es. Eh. Asombroso. Jefe Damián. Ellos todavía son unos niños. Ellos. ¡Gracias! ¡Gracias!